Miren cómo se mueve aquí. No estoy haciendo nada, amigo. Miren cómo se mueve el cuerpo. Sí, miren cómo se mueve aquí. No, miren. Aquí, miren. Uy. Pero te está dejando la espalda rojísima. Uy, sí siento bastante. Sí. ¡Guau! Le jala la cara. Hola, amigos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. Como leyeron en el título, el día de hoy vamos a probar productos chinos baratos. Hace unos días nos encontrábamos, como de costumbre, en las redes sociales, en páginas web, viendo qué comprar, aunque no íbamos a comprar nada. No sabemos si somos los únicos que nos entretenemos de esa manera. Pero esta vez nos salieron varias publicaciones de productos chinos que nos llamaron bastante la atención, tanto por lo que prometían hacer como por sus precios. Así que decidimos comprar varios, ya nos han llegado dos, que son los que vamos a probar el día de hoy para comprobar básicamente si hacen lo que prometen o si son un total fake. No sabemos si de todos los productos que pedimos vamos a hacer un video reaccionando a ellos, poniéndolos a prueba, pero si ustedes quieren, denle like a este video y suscríbanse para saber que quieren ver videos similares a este. Así que no se diga más y comencemos a probar. Empecemos. Y los dos productos que vamos a probar el día de hoy son estos que tenemos acá. Esta es una máquina de terapia digital. Y esto que tenemos acá es un limpiador de poros y acné. Y la máquina de terapia digital o electroestimulador, como también se le llama, tiene un costo de 8 dólares. En la caja dice que sirve para muchas cosas, pero principalmente dice que funciona para masajes, para acupuntura, para la reducción de pesos, ignogénesis o lo que será la inducción del sueño, para fisioterapia. También dice que sirve para la gimnasia pasiva, es decir que te ejercitas sin hacer nada. O sea, estando sentado te puedes ejercitar. Eso fue lo que más nos llamó la atención porque pasamos muchas horas trabajando en la computadora y así. Y si estamos sentados y podemos hacer ejercicio o nos puede hacer un masaje mientras trabajamos, sería maravilloso. Sí. Un dato curioso que leímos en la publicación que nos encontramos cuando estábamos viendo qué comprar decía que esta máquina equivale a 600 veces más de lo que normalmente haríamos con un ejercicio normal por 10 minutos. También dice que 15 minutos de este aparato equivalen a 115 abdominales. Sí, dice aproximadamente eso. Entonces está bastante impresionante eso. Podemos hacer abdominales todos los días sin hacer literal abdominales. Sí, sin mayor esfuerzo. Y bueno, vamos a hacer el unboxing. Esta es la caja, como ven. Aquí está el aparatico. Está una personita aquí que tiene varios punticos que suponemos que eso es los lugares en donde se coloca el aparato para que tenga diferentes beneficios. Aparte de atrás da una pequeña información como un instructivo. Aquí nos sale el manual que ahorita vamos a, por supuesto, leer. Tiene este plástico que no sabemos para qué es. Tiene acá dos bolsitas o dos funditas de parches. Tiene como dos parches cada fundita. Viene el cable con varios chupones que la entrada, curiosamente, es como de unos auriculares o unos audífonos. Ah, mira, trae pilitas. Ah, wow. Y bueno, el aparato, como ven, está acá. No pesa nada. Parece un control remoto. Sí, no pesa absolutamente nada. Y miren, ahí en la pantallita está como el cuerpo humano. Una pantalla bastante sencilla. Y el plástico se ve o se siente bastante barato. Se siente plástico como de control remoto de televisor. Incluso escuchen. No están como bien ajustados. Pero bueno, acá en la parte de arriba es donde se conecta el cable. De este lado tiene otra entrada que es como para un cargador, pero no trae cargador. Eso fue todo lo que trajo. Una advertencia que leímos acá en el manual es que solo se puede utilizar por unos 15 minutos aproximadamente. O sea, máximo ese es el tiempo que se debe usar. A mí me da bastante miedo usarlo porque siento que me voy a quedar electrocutado. Pero bueno, vamos a probar la parte de la estimulación de los músculos y la de los masajes a ver qué tal hace. Los stickers tienen acá arriba como un puntito de metal. Y el cable tiene un huequito que lo que básicamente deberíamos hacer es esto. Es como un botón de una chaqueta o algo así. Tiene una pega como un gel. Wow. Ahí. ¿Sí ves? Qué loco. Claro, para que se adhiera más a la piel. Bueno, el aparatico es bastante pequeño, es bastante portátil. Podría metérmelo fácilmente en el bolsillo. Sí, de verdad que es como para tenerlo en el bolsillo y tener los parches pegados y ir en la casa mientras estaba haciendo los oficios. ¿Quién empieza? Tú, tú. Ok. Tengo que ponerme los cuatro según. Ahí como ven, tengo uno acá, uno acá, uno acá y otro de este lado. Ahora... Vamos a ver, yo te lo pongo. Ahí sale como donde están los modos, sale como una flechita. Entonces hay que buscar el modo. Creo que es strong. Vamos a ver. Ay, ay. Uy, me asustó. Miren, amigos, miren. Miren. Se mueve muchísimo. Miren cómo se mueve. Está en la intensidad 1. Esa es la 1, ¿en serio? Sí. Dale la 2 a ver, pero me da miedo. Ay. Ay, ay, Dios. Vamos a parar. Miren la mano. Ay, no, no, pero ya va. No puedo controlar las manos. Sí, se mueve muchísimo. Me quedó la mano que es como tullida. No podía controlar la mano. La mano la tenía así. Qué miedo. Te quedó como temblando la mano. Sí. Estoy temblando, de verdad. Amigos, ahorita probando para colocarme solo dos. Vimos que no se puede. No prende. O no arranca, mejor dicho. Sí. Tienen que estar los cuatro conectados al cuerpo. Indiferentemente de qué partes, pero tienen que estar los cuatro. Y aquí también la franela para poder hacer acá en los brazos y en el pecho. A ver qué tal. A ver si... Uy, fueu. Ahorita me dio la garrita y me dio como una garrita. No, yo no me voy a poner aquí en el pecho. Me da miedo con el corazón. Vamos a ver. La función de stroke. Ok. Voy. Ay, ay. Uf. Uy, mira cómo se mueve. Miren cómo se mueve. Miren cómo se mueve los pucos. Se pone como tenso. Miren. Qué loco. Miren aquí en el abdomen. Wow. Miren todo cómo hace. Se te mueve hasta aquí, mira. Sí. Todo. O sea, amigos, de verdad, no estoy haciendo yo nada. Y esa es la velocidad uno. Vamos a poner otra velocidad. Ya, no, no, no. Tiene 15 velocidades. O sea, miren. Wow. Miren. ¿Cómo se mueve? Miren. Qué loco. Y cambia de velocidad solo. O sea, primero se mueve tuc, 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 tuc. Y de repente es tuc, 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 tuc. Miren ahí está. Sí, tiene como varios modos en el mismo modo. Sí, es como un tratamiento. Ajá. Pero miren, ahí está, tuc, 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 tuc. Miren, 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 miren. Qué loco. Uf, ahí está otra vez el tuc, 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 tuc. Ok, amigos, ahora vamos a hacer la prueba con el pecho. Me da bastante miedo por el corazón, porque no sé, siento que es algo delicado. Pero bueno, velocidad. Uy, mira cómo se te mueve. Sí. Qué loco. No, y aquí en el abdomen, miren. Ahí se puede ver un poquito. Es más, voy a hacer algo. Voy a colocarme esto en el abdomen, todos en el abdomen. Valeria tiene miedo de probárselo ahí. Sí, yo estoy temblando porque al ver eso me da miedo. Wow, cómo se mueve, se veía casi como tuc, tuc, tuc. No, y se siente una fuerza. Se siente como si te estuviesen golpeando el abdomen. Así, literal, se siente. Wow, sí, es que se ve. Falcí que estuviéramos haciendo unas investigaciones científicas aquí. Allí, se ve. Vamos a ver, allí. Sí, vamos a ver. Uy, se te tensa esto. Espera, a ver, miren. No estoy haciendo nada, amigo, miren cómo se mueve el cuerpo. Sí, miren cómo se mueve aquí. No, miren, aquí, miren. Uy. ¿Qué pasa? Me dio un corrientazo. ¿En serio? Sí. Esto es lo que a mí me da miedo que dé como corrientazo. Miren cómo se mueve aquí. Miren. Wow. Da un corrientazo fatal. Mira, mira cómo se mueve aquí. Qué loco. Sí. Mira, ponte así, del lado. Del lado, mira. Ay, otra vez el corrientazo. Yo ni loca me lo voy a poner. Me da muchísimo miedo. Miren. Ay. No avisa. No avisa. Uy, es verdad. Se escucha como cuando tira el corrientazo. Suena ti. La electricidad suena en los chupones. Suena un ti. Ay. Wow. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya. No. Ya. Yo creo que va a salir más tenso. Ya, ya. Ya. No, no, verdad. No, de verdad que yo no me lo voy a probar porque es que me da mucho miedo. De verdad, no me imaginé. Yo que lo estoy viendo, estoy alucinando porque de verdad es loco cómo se mueven los músculos así, o sea. Sí, me tiene. Es que me tiene con adrenalina como si hubiese corrido un maratón, o sea. Sí, está demasiado impresionante. Aunque uno no haga la actividad, igual se siente cansado. Me siento cansado ahorita sin haber hecho nada y no lo tengo por mucho tiempo. Y tampoco lo estamos usando corrido, o sea, como que le damos y paramos. Sí, pero de verdad, sí, sí hace lo que promete. No hemos probado todo como le dimos hace un montón de cosas y solo probamos masajes y los ejercicios o la estimulación muscular de los abdominales y así. No, no pensé que iba a funcionar tanto así. Yo dije, no, eso va a ser como, debe dar como un palpito y ya. Sí, pero no. Wow. Y el segundo producto que vamos a probar es este que tenemos acá, que es un limpiador de poros y acné. Este aparato nos costó 10 dólares. Y bueno, en la caja dice que tiene una fuerte absorción o succión. También dice que elimina acné, espinillas, grasas y residuos de maquillaje. Y en la publicidad que vimos donde lo compramos, dice que estimula la circulación sanguínea ya que elimina las células muertas de la piel. Wow, se ve bastante completo. Sí, sí. O sea, para hacerse un tratamiento en el rostro completo, está buenazo. Aunque nosotros queremos probarlo, además del rostro, en la espalda. Yo en la espalda me salen demasiados granitos. Porque si funciona, ahí lo vamos a utilizar bastante. Sí, ahí se debe ver bastante cómo sale. Bueno, destapemos el producto. Como ven, aquí se ve que el producto es rosado y trae cuatro boquillas que creemos que son para intercambiar. Como ven, acá trae el manual. Trae un cuadrito para cargar. Pensábamos que era con pila, pero no. También trae esta fundita que trae unas esponjitas circulares con unas gomas que creemos que son unos repuestos. Acá también trae tres boquillas más la cuarta que está colocada. Ahorita vamos a leer el manual para ver qué función tiene cada una. Es bastante grande el aparato. Pensábamos que iba a ser como más pequeño. De este lado tiene el botón de encender y por acá está la entrada para cargarlo. Bueno, ya leímos el manual y dice que tiene cinco intensidades en la fuerza de succión apretando el botón de encendido. Vamos a ver, vamos a ver. Esta es la aparato. A mí particularmente me parece que es de mejor calidad que el producto anterior. Se siente con más fuerza. Y bueno, las tapitas... Ah, es a presión. Yo pensé que era como de arrosca. Sí, como ven ahí no tiene rosca. Aquí en la punta de la máquina vemos que tiene dos gomitas que es para como hacer la succión o apretar bien las tapitas que se intercambian. Y en la parte de la esquina tiene como una pequeña esponjita que son las que vienen en la fundita para intercambiar. Claro, eso es como decir el filtro para que no pase el sucio adentro de la máquina. Vamos a volverla a colocar aquí y vamos a probar eso de las cinco velocidades. Vamos a ver, la primera, la segunda, sí, sí jala. Sí, sí jala. La tercera, sí, sí jala. Por lo menos se escucha bastante. Sí, cuarta. Miren. No puede ser. La última, esa es la última. Sí succiona bastante. Como vieron tiene cuatro puntas diferentes. Esta es una de ellas, esta se llama punta de cristal, que para mí no es cristal nada porque ahí se ve un pedazo de metal. Y dice que sirve para evitar dañar la piel y además funciona como esfoliante. Esta que tiene puesta se llama tapa de boca ancha y dice que sirve para extraer impurezas más grandes. Esta que tenemos acá es la de boca pequeña, como ven el huequito es un poco más chiquito y se utiliza para las pieles sensibles. Y esta última es la de la boquilla ovalada, sirve para las líneas como cerca del ojo, cerca de la nariz, es como algo más específico. Y leímos bien el modo de uso porque de verdad no queremos hacernos daño en la piel mucho menos. Y dice que para utilizarlo de la manera correcta debemos lavarnos muy bien cualquier parte del cuerpo que vayamos a utilizarlo. No puede tener grasa, no puede estar sucia, no puede tener maquillaje, entonces vale, va a tener que lavarse la cara ahorita. También dice que en caso de que tengamos la cara limpia se recomienda echarnos agua o utilizar vapor para que los poros se abran. Otra cosa que nos indica es que no podemos dejar la máquina succionando en el mismo lugar por mucho tiempo. Lo máximo que dice es que por 3 segundos ya que puede lastimar la piel. Entonces bueno, no se diga más, vamos a limpiarnos la cara, vale, se quita el maquillaje, yo me echo agua caliente nada más para que se me abran los poros como dice acá. Vamos a poner a cargar el aparatico por ese momento que nos estamos limpiando. Bueno, como ven ya me limpié la cara, me quité todo el maquillaje, que a pesar de que yo no me maquillo mucho, sí se nota la diferencia. Creo que estaba suficientemente cerca para que puedan ver. Ven todos los detalles. Sí, vale, tiene acá granitos y aquí en la parte de arriba un poquito también, entonces le voy a pasar primero por acá, luego por la frente y bueno, ahí vamos viendo. Vamos a empezar con la primera intensidad a ver si hace algo o le vamos aumentando a medida que vamos usándola. A ver qué tanto me hace. Me vas avisando qué vas sintiendo. Ok. Si succiona bastante. Sí, siento que succiona, pero no como una, no siendo una succión como que me va a quitar la frente, pero... Bueno, es que tiene la primera velocidad. Claro, ponle 3 a ver. Ok, voy. Así. Sí, 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 sí siento bastante la succión. O sea, sí siento que me está como quitando algo allí. Uy, sí siento bastante. Sí. Wow. Le jala la cara. Siento bastante. Sí, parece que así funciona. Uy, siento como que me estuviera pellizcando. Wow, aquí que yo siempre tengo bastantes penillitas. Ok, bueno, así se ve. Sí siento que me succiona bastante. Incluso cuando me pasa como por aquí como la piel es más aguadita. Tenía un cuadrito pero no te lo quitó. Jesús como que le gustó este trabajo. Sí. Ah. En los cachetes sí se siente como que pellizca. Se emocionó Jesús. Sí siento que la cara me la deja así. Vamos a ver si aquí pueden ver. No, no se puede apreciar mucho. Pero bueno, ahí se ven como un poquito espinillas. Sí, se ven como las espinillitas ahí adentro que succionó. O sea, como el sucio. Por lo menos aquí hay una. Es que no creo que se pueda ver. Bueno, ahora voy a usarla yo pero le vamos a cambiar la boquilla porque mi cara es un poquito más rústica. Vamos a cambiarle por la de boquilla pequeña, ¿no? ¿Qué deseas? Sí, es la pequeña pero... Esta que tenemos acá. Wow. Uy, te succina bastante. Sí. O sea, se ve como que te jala la piel de la nariz. Está divertido esto. Pero sí se ve que hace daño si... Sí, si lo dejas mucho tiempo. Ajá. Wow, se ve como succiona. ¿Se ve algo? Sí, mira como está en la puntita. Mira. Ay, verdad. Amigo, miren. Aquí sí se nota un poco más. Bueno, no sé si puedo ver. Ay, miren. Eso que está ahí blanco. Eso es grano. Bueno. Espinillas. Espinillas, impurezas. Vamos a cambiar la boquilla y le vamos a poner la más grande para hacerlo en la espalda. Bueno, aquí Jesús tiene un grano grandísimo. Vamos a ver si lo succiona. Pone de una buena intensidad más grande. Cinco. Cinco. Vamos a ver. Tres, cuatro, cinco. Vamos a ver. No. No la succiona. Pero te está dejando la espalda rojísima. Como unos arañazos. Bueno, ya saben que la espalda no la tenía así antes de eso. No vayan a pensar mal que dole ya. Pero te quedó como unos arañazos horribles. Sí, se ve que maltrato un poquito, ¿no? Sí. Ok, vamos a intentar aquí arriba ahora. Ahí se me dolió. Sí, te está chupando bastante. Pero siento que me estás arrancando los pelos. Es que yo creo que está muy fuerte. Bueno, pero si no funciona en fuerte, menos va a funcionar en una velocidad inferior. Au. No quita nada. Au. A ver. Bueno, aquí en la espalda de verdad no succionó prácticamente nada. Pero sí siento que me jaló bastante y siento como un ardor. Sí, porque es que te quedó la espalda como unos rasguñazos. Sí, bueno, si no pudieron ver. Miren cómo le quedó los rasguños horribles. Sí, siento como un ardor. No me he visto, pero siento como un ardor. Y la tapita se ve, sí, limpia. O sea, tiene como pequeños detallitos. Vamos a sacarlo. Sí, como polvito que tiene por allí, pero no succionó espinillas. O sea, se ve que tiene fuerza, pero a la vez como que no hace nada. O sea, en donde más sacó fue aquí, detrás de la oreja de Jesús, que sí sacó bastante espinillitas. Sí, pero tenía mejores expectativas de esto. O sea, sentía que iba a limpiar un poco más. Pensé que iba a sacar como que más impureza. En pocas palabras, hace ruido, pero no hace el trabajo. O sea, eso es lo que sentimos nosotros. Sí, y aparte yo siento que como que sí maltrato un poco la piel, porque por lo menos a mí me quedó como ardiendo un poco de la succión que hace. Y a mí la espalda. Sí, en este producto creo que aquí sí perdimos un poquito nuestro dinero. Le damos 3 de 5. Y al estimulador yo creo que sí le vamos a dar 5 de 5, porque de verdad que yo creo que hasta hace más de lo que pensábamos que iba a ser. Y bueno amigos, así concluimos este video. Si les gustó, recuerden que le pueden dar like y se suscriban para nosotros saber de que les gustó y que quieren seguir viendo videos similares a este. Nos van a llegar otros productos que compramos, también bastante interesantes. Pero si ustedes saben otro producto que sea barato, tipo lo que probamos el día de hoy, déjenos aquí en los comentarios para que a lo mejor lo podamos tal vez comprar y probar y reaccionar a ello. O ponerlo a prueba a ver si realmente hace lo que promete. Así que si les gustó, compártanlo también para que otras personas se enteren de estos productos que nosotros no los habíamos visto y nos pareció bastante interesante. Si se preguntan dónde compramos estos artículos, los compramos en Mercado Libre. Hay una infinidad de opciones, de precios, aunque nosotros compramos la que era más barata, como todos lo hacemos. Y bueno, ahí lo pueden conseguir. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.